Oscar Dalmau tiene una de las voces más reconocidas de Cataluña. Su popularidad ha traspasado los micros y las pantallas, así que su vida sentimental no es ningún secreto. Y todavía menos cuando su pareja es Tais Villas, una reconocida presentadora de televisión, hace muchos años que Oscar Dalmau y Tais Villas son pareja. Y fruto de su amor nacieron sus dos hijos, una niña y un niño. Y lo que más llama la atención de ellos son sus nombres de ambos porque son tan originales que no dejan a nadie indiferente. El amor entre Oscar Dalmau y Tais Villas surgió en el trabajo. La pareja se conoció hace más de 15 años en RAC1, una cadena de radio catalana. Sin embargo, los compromisos profesionales de ambos los han llevado a vivir a caballo entre Barcelona y Madrid. Tais Villas es una conocida redactora, reportera, productora y presentadora de televisión que probó suerte en Madrid. Y la encontró, ya que ha trabajado en muchos formatos de renombre como Abierto por la Mañana de Telemadrid, el programa de Ana Rosa de Telecinco y Sapeando en la Sexta. Por su parte, Oscar Dalmau ha ido construyendo su carrera profesional en Barcelona. El periodista ha presentado y colaborado en programas como El Gran Dictat en TV3 y La Competencia en RAC1. Así que la pareja va a caballo de ambas ciudades, según apunta el principal. Ambos son muy discretos con su vida personal, así que se conocen pocos detalles de su relación. Sin embargo, en 2022, trascendió que se habían dado el sí, quiero en una boda completamente íntima. El enlace de Oscar Dalmau y Tais Villas tuvo lugar en el Registro Civil de Barcelona, en la Plaza del Duc de Medinacheli. Y la boda fue tan privada que los novios solo fueron acompañados de dos testigos para que firmaran el acto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.